Muy buenos días a todos. Le habla Angel Moreno, subregulante de distrito de Guaynabo, Cataño y Bayamón. Hoy nos encontramos en Cataño, en la comunidad de Las Vegas, en la parroquia San Francisco de Sales, aquí en nuestra feria de servicio y salud. Ha sido un éxito total gracias a todas las agencias de gobierno aquí participando y las entidades privadas que han dado la mano también, y en particular nuestro presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, por ayudarnos en estas iniciativas comunitarias a través de toda la isla. Así que muchas gracias, los esperamos próximamente y vamos a continuar trabajando con las distintas comunidades del distrito.